For my, I'm my, 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 my name is Adana Libertario Original Geto Yus de este barrio Este divertido que lo vencó yo cantando Este divertido con un sonido tumbado My name is Adana Libertario Original Geto Yus de este barrio Este divertido que lo vencó yo cantando Este divertido con un sonido tumbado ¡Berni, berni, 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 bern Ya la volví, así en la vela ya me gusta el crema así El rey más tú sabes, mira, es original Por eso no sabes, mira, ven a cantar Lo hagamos que tú sabes, lo hagamos que sale Como en una hora ya me gusta la canta ¡Tapas! 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 Allí en la playa, tú sabes muy guay, tú sabes que me gusta mirar saber fumar, quemarte la cancha, mirar a la cual, quemarte la cancha y me derramar mal, con el alfina de a ver a saber all right. Custa, inspira la origina de los amantes, custa, inspira la origina de los amantes, custa, inspira la origina de los amantes, naturalidad, mirar a la vez, ¡vamos con él! ¡Milaya! 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 ¡Una más, una más, una vamos! Esta música la pueden escuchar ahí en el SoundCloud, YouTube, para que la descarguen.